Irene Eres todo en mi vida Y hasta ahora comprendí mi amor Te haces falta, ven a mis brazos Que te esperan con mucho amor Irene, yo tuve la culpa Hoy reconozco todo mi error Te pido que vuelvas a casa No sabes cuánto te amo yo Porque tú eres todo en mi vida Y hasta ahora comprendí mi amor Te haces falta, ven a mis brazos Que te esperan con mucho amor Porque tú eres todo en mi vida Y hasta ahora comprendí mi amor Te haces falta, ven a mis brazos Que te esperan con mucho amor Me haces falta, me haces falta Irene de mi amor Me haces falta, me haces falta Irene de mi amor Me haces falta, me haces falta Irene de mi amor Me haces falta, me haces falta Irene de mi amor Me haces falta, me haces falta Irene de mi amor Me haces falta, me haces falta Gracias.